Bueno, seguimos con los videos de nomenclatura y formación ahora de sales. Las sales son cuando mezclo un metal más un no metal. Van a seguir esta forma y se forman a partir del hidróxido que le corresponde al metal más el hidrácido que le corresponde al no metal para formar la sal y además se forma agua. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense, el oxidrilo del hidróxido y el hidrógeno del hidrácido se van a mezclar, se van a unir mejor dicho, para formar el agua. Mientras que el metal del hidróxido y el no metal del hidrácido se van a juntar para formar la sal. ¿Cómo nombro las sales? Fíjense, el hidróxido se nombraba hidróxido de metal y el hidrácido se nombraba el no metal con terminación uro de hidrógeno. Bueno, cuando nombre la sal la voy a tomar la primera parte del hidrácido con la última parte del hidróxido. Entonces va a ser no metal, uro de metal. Esto va para las dos nomenclaturas, tanto IUPAC como tradicional. Y voy a seguir las mismas reglas que vengo siguiendo de IUPAC y tradicional. Cuando tenga más de un número de oxidación en metal, lo voy a terminar con OSOICO según corresponda. Por ejemplo, si tengo el hierro con un número de oxidación más 2, más el cloro, que cuando se junta con hidrógeno es menos 1, este es más 1. Voy a tener hierro, cloro 2, porque este tiene que seguir siendo menos 1, más 2. Menos 1 por 2, menos 2 más 2, 0. Y esto va a dar agua. Esta ecuación no está balanceada, pero no la voy a balancear ahora. Se los dejo de tarea. Entonces fíjense, en tradicional yo voy a nombrar esto como hidróxido perroso. Oso, perroso porque el hierro podía ser más 2 o más 3. El más 2 es el más chico, así que ¿qué es? Oso. Y este tenía una sola opción que era cloruro de hidrógeno. Entonces este va a ser el cloruro ferroso. Para IUPAC, voy a cambiar de color, este es el hidróxido de hierro 2. Y este es lo mismo, el cloruro de hidrógeno. Entonces este va a ser el cloruro de hierro 2. En tradicional, acuérdense que esto también se podría nombrar como ácido clorhídrico. Pero generalmente se usa esta indistinta para tradicional IUPAC. Esta es una nomenclatura muy, muy vieja que se usaba antes. Ya en tradicional se había cambiado a cloruro de hidrógeno. Entonces fíjense que es igual este con este. Como los no metales, siempre que están unidos a hidrógeno, tienen un solo número de oxidación, no va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo oxosales? Las oxosales son las sales ternarias. Y es cuando tengo metal, no metal, oxígeno. En este caso, el no metal y el oxígeno van a formar lo que se llama un oxoanión. Siempre que tenga el prefijo oxo significa que tengo oxígeno. Y estos dos van a estar unidos covalentemente. Y el metal va a estar unido a todo esto por una unión iónica. Acá lo que pasaba era que el metal y el no metal están unidos por iónica. Entonces, fíjense, yo voy a tener la oxosal esta. Y vienen del óxido correspondiente y del hidrácido correspondiente. Voy a cambiar el sodio por el cobre. Entonces, este es más uno, este es más dos. Hidróxido correspondiente. Cobre más dos. El cobre podía ser más uno y más dos. Este era el hidróxido correspondiente porque todo esto era menos uno. Menos uno por dos, menos dos, más dos, cero. Más, en este caso, en lugar del hidrácido, voy a tener el oxoácido correspondiente. Es decir, hidrógeno, cloro, oxígeno. Si el cloro es más uno, el hidrógeno es más uno. Más uno, más uno, dos. Este siempre es menos dos. Entonces, voy a tener, que acá voy a tener un solo hidrógeno. Y acá voy a formar agua. Pasa lo mismo que con la sal binaria, ¿sí? El oxidrilo se combina con el hidrógeno del ahora oxoácido para formar el agua. Entonces, el metal se combina con el oxoanión para formar mioxosal. En este caso, voy a tener que este es el hidróxido cúprico. Este es el ácido hipocloroso. Y acá, empieza a regir la reglita, que seguro habrán escuchado, de oso bonito pico de pato. ¿Qué significa esta regla mnemotécnica? Cuando en el oxoácido tenía una terminación oso, acordémonos que cuando estaba unido a oxígeno, el cloro podía ser más uno, más tres, más cinco o más siete. Y por eso, el más chiquito de todos es el hipocloroso. La terminación en la oxosal pasa a ser hito. Entonces, voy a tener el hipoclorito cúprico. ¿Por qué? Porque este sigue siendo más dos, sigue siendo más grande. Entonces, va a tener terminación hico. El metal no cambia a hito o a ato, sigue siendo igual. La regla que teníamos arriba de lo de adelante viene de el oxoácido y lo de atrás viene del hidróxido, se sigue cumpliendo. En tradicional, perdón, en IUPAC, es mucho más simple. Porque este en IUPAC era el hidróxido de cobre 2. Este era el clorato 1 de hidrógeno. Entonces, este va a ser el clorato 1 de cobre 2. Acá se nota bien que tomo el principio de uno y el final de otro para formar mi oxosal. Entonces, si en el caso de que yo tenga, por ejemplo, otro ejemplo, voy a poner el... hierro 3, bromo 5, oxígeno 3, 3. Este viene de este. Entonces, se mantiene. Acuérdense que esto está unido covalentemente. No puedo cambiar esta proporción. Y este viene de este hidróxido. Y este hierro está unido por unión iónica a 3 de estos oxoaniones. Y acá tengo el agua. Entonces, este es el hidróxido. El más 3 es el férrico. Este es el más 5, así que que es el ácido brómico. Entonces, ahora sí uso pico de pato, lo que antes era ico, ahora pasa a ser pato. Este va a ser el bromato férrico. Esto en tradicional. Ahora, en IUPAC, este es el hidróxido de hierro 3. Este va a ser el bromato 5 de hidrógeno. Y este, entonces, va a ser el bromato 5 de hierro 3. Entonces, sigo con la regla. Este viene de acá y este viene de acá. Estos son los nombres más complicados que se van a encontrar. Y estas son las ecuaciones más complicadas que se van a encontrar. Si entienden esto, tienen nomenclatura allá adentro. Espero que lo hayan entendido. Practiquen porque es cuestión de práctica. Y los espero en los próximos videos. Gracias.